Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video, en donde haremos un breve recorrido por la pestaña Trámites, que se encuentra dentro del menú del Cibaraní. Lo primero que haremos es acceder al sistema como alumno, y una vez dentro, iremos a Trámites. Haciendo clic en esta opción, se despliega el siguiente submenú. En este video veremos algunas de las opciones más importantes. Comenzaremos por mis datos personales. Acá podemos visualizar los datos del alumno, los cuales es de suma importancia a que estén actualizados. Se ve a la izquierda en la pantalla un cuadro con diferentes accesos a pestañas a completar. Si se desea modificar o actualizar los datos, los cambiamos, damos clic en Guardar y por último Confirmar. Y los datos serán actualizados. Volvemos al submenú y seguiremos por Solicitar Constancias y Certificados. Acá podrá generar, como su nombre lo dice, una constancia o certificado según lo que necesite el alumno. En pantalla podemos ver el listado de solicitudes que he solicitado. Por ejemplo, el certificado de alumno regular. Para hacerlo, deberás dar clic en Nueva solicitud. Una vez acá, seleccionamos la constancia que necesitamos. Diremos a dónde será presentada y podremos elegir el número de copias. Por último, damos clic en Guardar y se generará. Para visualizar la constancia, daremos clic en Volver. Y la constancia la podremos ver en pantalla con su respectivo PDF para descargar. Hay que tener en cuenta que poseen fecha de vencimiento. Luego, si volvemos al submenú, podemos ver Preinscripción a Propuestas. Con esta operación podrás preinscribirte a otras propuestas formativas ofrecidas por la institución. Luego tenemos Solicitar Certificación, que en este caso es la solicitud del título. Y los demás submenú pueden ser consultados fácilmente en caso de que la unidad académica utilice dichas funcionalidades y en la medida que el estudiante lo necesite. Como ser la convocatoria a becas, orientación, reasignar o optativa y descargar analítico y diploma digital. Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias. 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 Gracias.